Aún recuerdo la primera vez que te conocí Nunca olvidaré la luz que vivía dentro de ti No puedo creer aún que te hayas ido al más allá Solo espero que te llegue mi canción ¿A dónde estás? Algún día nos volveremos a encontrar Pero por ahora Vuela, vuela lejos, amiga Te deseo un viaje feliz Hoy te canto a ti, amiga Porque sé que si estuvieras aquí Cantaríamos Bailaríamos Hasta ver La salida del sol Hablaríamos Hablaríamos De la vida Y amiga Ni me pude despedir No te pude ni decir Que fue un placer Llamarte a mi hija No te pude despedir No te pude despedir No te pude despedir La salida del sol No te pude despedir A la stylish Aguantossi Vuela, vuela lejos, amiga, te deseo un viaje feliz, hoy te canto a ti, amiga, porque sé que si estuvieras aquí Cantaríamos, bailaríamos hasta ver la salida del sol Hablaríamos de la vida, ay, amiga, ni me pude despedir No te pude ni decir, que fue un placer, fue mi honor Y amarte, amiga